Y tenemos al Dr. Jorge Rayil, que es médico sanitarista, profesor universitario de Ciencias Sociales en la Universidad de Lomas de Zamora, un militante, un compañero. Compañero Rayil, ¿cómo le va? ¿Jorge, me escucha? ¿Hola? ¿Sí, hola? ¿Jorge, me escucha? Sí, ahora sí, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Muy bien, muy bien. Bueno, queríamos charlar un poquito con usted, porque se vino el frío y parece que trajo unas ráfagas de COVID, ¿puede ser? Obviamente, más que unas ráfagas, estamos frente a una cuarta ola, una nueva variante incluso, que se llama VAE-1, que viene de Europa, pero que encuentre a la Argentina con una barrera vacunatoria muy fuerte, muy importante, que está haciendo que obviamente esto no repercuta mayormente en el sistema sanitario, en especial en internaciones de segundo nivel o terapia intensiva, y que, bueno, y que la mayoría de las personas lo estamos viviendo como lo estoy viviendo yo, que estoy con aislamiento hasta el pasado mañana, con síntomas muy leves y por el frío, gracias a tener las tres dosis o cuatro dosis que estamos proponiendo que se coloque todo el mundo. Lo único problema es que debemos seguir cuidándonos, siempre lo dijimos, el uso del barrijo es algo que se deberá hacer costumbre entre los argentinos a partir de ahora en etapas invernales y otoñales, porque no solamente previenen el COVID, sino todas las enfermedades respiratorias, y además porque tenemos que ser solidarios con aquellas personas enfermas gravemente, o aquellas personas que son un millón y pico que no han querido vacunarse, vayan a saber por qué razón, o por qué le calabraron el cerebro, pero tampoco queremos que se mueran, y bueno, y hay más o menos tres millones de compatriotas que tienen todavía dos dosis, que le estamos empujando para que vean la, de ponerse la tercera dosis, y también el pegado de los menores de tres años, para los cuales no tenemos todavía la efectiva vacunatoria, ¿no? Claro, yo le quería preguntar eso, ¿se relajó mucho, hubo mucha diferencia entre la segunda y la tercera dosis, ¿no? ¿Hubo mucha menos gente que se dio la tercera? En realidad no, tenemos 10 millones de personas mayores de 50 años sin vacunar la tercera, que se están entrando a vacunar, estamos viendo los vacunatorios llenos otra vez, la gente ha asumido esto nuevamente, tenemos vacunas de sobra, hemos superado las 110 millones de aplicaciones, nuestro país es el tercero en el mundo con más de 30 millones de habitantes en la cantidad de vacunados, la verdad es que si no fuese porque hay tanto tiroteo político, tendríamos que estar sumamente orgullosos de lo que hemos implantado en estos dos años y medio frente a la pandemia, por un lado, y aquellos que intentaron impedir todas las políticas sanitarias desde el primer día y que habían arrasado durante cuatro años el sistema sanitario argentino. Sí, realmente hemos levantado hospitales, una cosa increíble después de Macri, ¿no? Porque con todo el problema que dejaron y ministerios de venidos en secretarías, etc., la gente no tiene memoria de esto, de que fue levantar de cero todo el sistema de salud. ¿Por qué? Por eso digo que deberíamos estar orgullosos de nuestro gobierno, del Frente de Todos, de Cristina, de Alberto, dejémoslo de dinos y diretes, que no tienen en cuenta incluso el gasto que significó esto para la Argentina, de 11 puntos del PDI, que sin embargo no originaron pérdida de trabajo, sí originaron pérdida, quizás, de no poder aumentar demasiado el poder adquisitivo de las personas, pero no hubo pérdida de trabajo, hoy estamos en una tasa muy baja de desocupación, menos del 7%, estamos con un aumento de la producción, estamos saliendo en medio de la guerra, cosa que muy pocos países han logrado hasta ahora en medio de la inflación global, que además a nosotros nos repercute doble tristemente por lo antecedente de este endeudamiento que nos quiso soberanía, porque los canallas que gobernaron nos entregaron de pie y mano al colonialismo. Seguro. Jorge, hoy hubo una audiencia en tribunales entre Patricia Bullrich y Alberto Fernández por el tema del juicio que le hizo Alberto Fernández por la difamación con respecto al tema del contrato con Pfizer. ¿Usted está al tanto? ¿Sabe algo más de esto? ¿Cómo es la tercerización que se planteaba? Sé que Patricia Bullrich no rectificó sus dichos, por lo tanto, habiendo Pfizer corroborado que esto no era así, iba a tener un problema grave, ¿no? La verdad es que estas personas tiran tiros al aire porque su objetivo es crear caos y la verdad es que, como bien dice el dicho, ladrón de a todos de su condición y me parece muy bien que el presidente haya reaccionado haciéndole un juicio civil y pidiéndole 100 millones de pesos para lograr el sistema sanitario argentino, porque esta irresponsabilidad de estos personajes muestran dos facetas. Primero, que son absolutamente corruptos. Segundo, que son absolutamente lacayos, en este caso han quedado en los fondos de inversión como BlackRock, que es el que maneja el laboratorio Pfizer. Seguro. El tema es que si no hay una reforma judicial profunda, estos temas, las denuncias que esta gente hace, terminan en manos de gente de un poder judicial corrupto y te guido el Oscar, ¿no? Bueno, por eso me parece que el principal enemigo hoy de la democracia tiene nombre y apellido, se llama la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Seguro, seguro. Es la deuda pendiente y un tema que sí tiene que estar, sí o sí, en agenda. Otro tema que le quería preguntar, Jorge, también, ya que hablamos de todo, ¿no? ¿Qué opinión le merece el muchacho a este Milley, que es una figura tan construida y sus teorías paranoicas, conspirativas, su presentación en la Feria del Libro de un libro, El Camino del Libertario, con Viviana Canosa, toda una... ¿Qué cree usted con respecto a esta imagen creada con respecto a Milley? Usted lo dijo bien, una imagen creada, esto forma parte del manual de las fuerzas especiales de Estados Unidos, creación de dirigentes sin historia, dirigentes que puedan actuar sobre las emociones, creación de este tipo de personajes disruptivos que tratan de hacerse de la voluntad de la disconformidad habitual que está teniendo el conjunto de los pueblos frente a las políticas de exclusión y de dolor social que generan. Así que provocan el daño y tratan de dar respuesta al mismo tiempo, que siempre va a ser una respuesta a los intereses del diseño estratégico de Estados Unidos para América Latina. Así que yo no voy a opinar sobre este personaje que me parece no solamente patético, sino que además tiene muy poco que ver con los sentimientos patrióticos que deberíamos recuperar, aquello que deberíamos volver a sentir los argentinos, y porque además instala algo muy difícil que es después de ese instalar, que es el tema de la violencia, como lo hacen los medios hegemónicos, como lo hacen las pantallas de televisión, como lo hacen incluso los ritmos de debates políticos, como lo hacen los programas de la tarde, la violencia se instala como un común denominador y después se asustan de los robos de la calle. La verdad es que estamos en una situación de colonización cultural que debemos enfrentar fortaleciendo el frente de todos, llevando un marco de dignidad y tranquilidad al pueblo argentino, recuperando trabajo y producción, y no entrar en este tipo de juegos ni siquiera nombrar a este tipo de personajes. A mí, haciendo un poco un análisis de cuál es la franja etaria que sigue a este tipo de personas y que se engancha con este tema, en principio pegó mucho entre adolescentes, jóvenes, entre jóvenes. Y resulta que ahora, con el tema de la Feria del Libro, se ve una ampliación de la franja etaria que lo sigue, que es preocupante, porque por ahí hay jubilados, gente que cree en este discurso fachista, conspirativo, y se cree toda esta cosa de mi ley, toda esta fiesta que hace, que ingresa como una estrella de rock, etcétera, y lo que me preocupa a mí es la ampliación de la franja etaria de los seguidores de mi ley. La verdad es que a mí lo que me preocupa son los espacios que estamos dejando vacíos nosotros en la militancia política nuestra. Si nosotros estamos convencidos de nuestro destriego, de nuestro accionar, si no por las fisuras que estamos presentando, imagínense que este tipo de personajes cada vez tendrían menos franja de adhesión. En realidad la militancia política parece que está discutiendo más en el 2023 que las necesidades emergentes de un pueblo que está profundamente angustiado con dolor social, con hambre, venimos de cuatro años de prensa, de dos años de guerra pandémica, y ahora está disparada de prensa. Estamos frente a una situación golpista que nosotros, no sé si no logramos visorizar, pero que está a la vuelta de la esquina, y que este tipo de personajes promueven a través de promover el caos, la convulsión social y justamente instalar la violencia. Seguro, seguro. Volviendo al tema del COVID, Jorge, ¿usted cree que esta ola, esta cuarta ola puede afectarnos más todavía? O sea, que va a haber un rebrote significativo como para volver a aislarnos? No creo que la violencia vacunatoria, como le dije al principio, es muy fuerte. Creo que hay que tener muchos cuidados, creemos que tenemos que recuperar la solidaridad social activa, cuidarnos entre nosotros, todos los argentinos, no nos sobra nadie, bajar los discursos del odio, bajar los discursos de la confrontación de las políticas sanitarias, dejarnos de denigrar, digamos, a aquellos que no piensan exactamente igual que nosotros, y sí identificar con mucha fuerza a estos que usted está nombrando, porque son enemigos de la patria, que les quieren pegar las malvinas, que les quieren instalar el odio, que les encienda el odio, obviamente están jugando por otros intereses. Seguro. Bueno, Jorge, le agradecemos muchísimo su paso por planteando verlos, que se mejore pronto, ¿sí? Ya estoy bien, ya estoy bien. Ya le digo vacunado y con COVID estoy muy bien, ya mañana termina después del censo mi último día de aislamiento. Al censista lo van a recibir de lejos, entonces, por las dudas. Sí, como a mi hija, pero ya lo hice por internet, así que también está hecho también. Perfecto. ¿Y qué me dice usted de esto último, que salió que hay gente que no le quiere dar datos a los censistas? No, no tú sabes. Sí, ustedes saben que tenemos un parlamento que está discutiendo una moneta única y no quiso aprobar el presupuesto nacional. Estos son los disparates de la Argentina. ¿Qué quiere que le diga? Contra eso, contra el disparate, cuando hay un disparate tan naturaleza, lo único que no se puede articular es una respuesta racional. Seguro. Bueno, Jorge, le agradecemos mucho su paso por acá, como siempre, tan amable de acceder a la comunicación radial. Le mandamos un abrazo grande y gracias por pasar por Patiando Valles, ¿sí? Estudia muy bien. Gracias, Rosyana.